A pesar de las adversidades, se lleva un gran aprendizaje de esta campaña electoral. Así lo declaró Hortensia Figueroa, candidata al Senado de la República por el PRD en el cierre de actividades en el municipio de Jojutla. Dijo además estar convencida de que todos debemos sumar para sacar adelante a Morelos, independientemente del resultado del 1 de julio. Dijo también que durante los recorridos realizados en el Estado, factores como la inseguridad, la falta de empleos y el abandono de algunos políticos, fueron las inquietudes que la sociedad le externó. Muchas gracias, pues es para nosotros muy importante que nos hayan acompañado aquí, amigos de Jojutla, amigas de Jojutla, familia, vecinos que acompañan este proyecto y ha sido un proceso muy largo, ha sido un proceso en el que ha habido que ser fuertes ante las adversidades, que ha habido también una gran empatía en muchos sectores y que hoy estamos convencidos de que Morelos debemos de sumar. Independientemente de lo que ocurra el 1 de julio, tenemos la obligación de mentalizarnos de que somos morelenses, de que somos vecinos y que somos también parte de una familia y que el 2 de julio todos debemos de sumar por Jojutla, por Morelos, para poder salir adelante. Hacerles también una invitación para que haya un voto inteligente, para que haya un voto razonado, un voto informado de hacia dónde debe caminar el Estado de Morelos. Cadena Sur Noticias por Maldonado.